Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tardasteis meses en aprender a las tablas de multiplicar. Yo les voy a enseñar lo de nada. Calcular las tablas de multiplicar de cualquier número en dos minutos y no se va a olvidar nunca. ¿Para qué sirven los bucles? Para la huerta. Pero tiene una variable que cambia de valor. Ana de Arme y José Luis. Entonces yo le voy a pedir, dime un número. Yo le voy a decir que me pide un número y del número que yo le dé que me haga la tabla. Las variables tienen que tener un nombre. A este le voy a llamar n. Le podría llamar número pero es muy largo. Leer n. Y yo le voy a poner el 3 y él me va a hacer la tabla del 3. Para hacer la tabla del 3, los niños hacen un bucle. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Entonces voy a hacer un bucle que vaya de el contador se va a llamar i, que empiece en 1 y termine en 10. Y me dijo 1 que por qué no empezaba en 0. Digo, ¿te has visto la tabla que es valgar 0, 3 por 0, 0? No, ¿no? Yo no la he visto nunca, pero a lo mejor vosotros sí. Y ahora lo único que tiene que hacer es escribir. Pero vamos a ponerlo bonito. Podría escribir n por i, pero va a escribir. La n, por ejemplo, 3. Luego la x de por. Luego la i. 3 por 1. Luego el igual. Y luego va a escribir n por i. A los informáticos no nos gusta la x. Bueno, sí, pero no para esto. Para multiplicar ponemos el asterisco. ¿Vale? La x para otras cosas. De ecuaciones y eso. No es lo que estáis pensando de la x. No, eso no. Para las ecuaciones. Ya está, digo, ya está, mira. Bueno, voy a ver el diagramo, ¿ves? Claro. Dime un número. Pero lee el n. Y si es 3, 3 por 1, 3. Da la vuelta. Ahora, y vale 2. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Esto está guay. Porque te hace la tabla del 3. Claro. Tú dices, bueno. Yo cuando era chica, a mí me costaba la del 8, ¿no? Que es la que le gusta a la gente, creo yo. La del 8 y la del 9. La del 9 no, la del 7. Porque son las más grandes. O sea, el 5 es muy fácil. Pero claro, una vez que lo he hecho, digo, no, no. Oye, si yo puedo tener cualquier tabla. Imagínate que yo gano, que yo ganara, cuando sea acto en Hollywood, 200.000 euros al mes. Ojalá. Yo ya tengo la tabla de 200.000. En cuanto yo gané eso, voy a montar un refugio de perros. ¡Gracias!